Al celebrar los 15 años de la fundación de la colonia 7 de abril en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Juan Sabines Guerrero señaló que a través de las asambleas de barrio se le deja un legado a la sociedad para resolver sus problemas de manera organizada. Pero solamente el pueblo organizado es como puede resolver sus problemas y es lo que yo quiero, que el pueblo esté organizado para resolver sus retos. Creo en el empoderamiento del pueblo, en la dignidad de la gente y tenemos que trabajar en eso. En esta colonia que Sabines Guerrero regularizó cuando ocupó la presidencia municipal y en la que a través de la asamblea de barrio se priorizan acciones de pavimentación de calles y construcción de espacios comunes, el Ejecutivo Estatal señaló que además de la vigilancia que ejerzan la función pública y el órgano de fiscalización, también la propia colonia tiene que hacer su parte. Ustedes mismos como asamblea estarán viendo que las obras que ustedes decidieron se hagan y trabajan en unidad, se trabajan en unidad para poder resolver lo que ustedes necesitan, lo que ustedes se plantearon como prioridad. Porque esto es empoderar al pueblo, es un programa nada paternalista, esto no es nada de paternalismo, aquí se está dando el poder al pueblo. Que el pueblo decida y actúe. ¿Esto cuál va a ser la diferencia? Que antes era hasta que el gobierno hacía las cosas, hoy ya no, hoy ya la gente sabe que cuenta con un presupuesto en su colonia. Y es que el avance de este lugar a partir de que ellos se han organizado como comunidad ha sido notable, señaló el presidente de la asamblea de barrio, José Antonio López Gutiérrez. Ya que gracias a usted, nuestros lotes se regularizaron y se da inicio a la construcción de la red de drenaje y agua potable. También contamos con una cancha de usos múltiples que fue nuestra primera obra solidaria en el 2010. Se nos otorgó láminas como obra social. En este 2011, con el recurso que usted nos va a otorgar para nuestra obra solidaria y con el apoyo de nuestro presidente municipal, hemos iniciado la construcción del empedrado de nuestra calle principal. Las huellas de concreto aportaron nuestra mano de obra y estamos dispuestos a terminar el proyecto que durante 15 años lo hemos esperado. Otras obras que se realizan para beneficio de esa y otras colonias es la introducción de agua potable. Sabines Guerrero explicó los avances en la construcción del brazo sur y brazo norte que también son necesarios. Y esto va a permitir que toda la ciudad, toda la ciudad, sin excepción, tenga agua todos los días. Hoy tenemos agua, hoy tenemos agua suficiente, pero necesitamos ahora la distribución. Puede ser una inversión tan fuerte. Una vez concluidos los dos brazos, tendremos agua en toda la ciudad. No habrá una sola colonia que padezca de desabasto de agua, que tenga que contar pipas. Ese es el reto que nos lo pusimos. Es una obra de muchos millones de pesos, pero lo merece nuestro pueblo. Los vecinos del lugar constataron que su colonia ha avanzado. Para nosotros es lo mejor, lo mejor que pueda haber, porque aquí en esta colonia estábamos bastante marginados. Los gobernantes anteriores nunca nos hicieron caso. En cambio, este gobernador, este presidente ha dado mucho por nosotros. Ahorita es la obra solidaria, lo compuesto del camino, de la carretera, la entrada a la colonia y lo oeste de la cancha para nuestros niños. Pues aquí ahorita están de calles. Y luego ahorita que nos dijeron del agua potable, drenaje y todo eso, va avanzando porque le estamos echando ganas ahí. Luego de reunirse con los colonos, el mandatario Chiapaneco visitó el jardín de niños Juan Sabines Gutiérrez en esta misma colonia, a la que se le construirán tres aulas y un muro de contención para seguridad de los niños. Con imágenes de Freddy Velázquez, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.